aquí por ejemplo esta gente ya construyeron Richard pero lo que pasó aquí fue que pegaron mucho no hay no hay separación de lindero hay muy poca este lindero debió de ser más ancho pero no lo hicieron de cuando hay un huidero un fuego no hay forma de entrar por aquí o es muy incómodo de segunda la ventana de aquí fíjense dónde está la ventana la ventana quedó de frente al apartamento no puedo yo colocar una ventana igual aquí de este lado de que el baño porque entonces se rompe la privacidad la gente no lo dice ya se siente incómodo yo debe tomar en cuenta mi distribución del diseño de los planos esta posición de esta ventana para que no coincidan aquí va de un muro ciego para que no va pongo de este lado un closet que no necesita ventana para que no se vea entendieron una marquesina algo que rompa con eso la calle hoy está calle cruda cuando la pongan no va hasta ahí cuando la pongan la van a subir entonces cuando cuando la subían hasta aquí la calle me daban el terreno como a esta altura yo cometí el error de hacer mis apartamentos más abajito como están ahora llovía y para dentro el agua como dice el de las redes ahora adivinen uap el agua entonces ahí mismo se me dañan los de que tengo que hacer si sé que la medida no es esa voy a proyectar a los 11 metros de allí el nivel de ahí 11 centímetros lo meto aquí y los apartamentos lo inicio un poquito más arriba uno de escalones ya apartamento para que lo que sea hacer la calle mañana de la data la pueden otra vez yo siempre estoy por encima nivel y no me inundo eso lo primero me gusta que el ancho como es ancho cuando comienzan a poner a poner la luz que no la veo aquí a definir ya los palos luz tratar de que el palo de luz me colinde con la pared tengo que estar pendiente de que el palo de luz me colinde con la pared porque si me ponen el palo de luz el tejido está vacío en el medio me impide los parqueos porque pagar para moverlo si me quedo con el otro buscar la manera que colinden o con un parqueo o con la pared el palo aquí no hay en poner ahí no me intercambio y me daña el negocio aquí y si lo voy a poner aquí sería 2.50 aquí para que entre un carro y mente otro entre la división de un parqueo y otro pues ahora sí ariel debería de ser lo otro todo el perímetro de adelante lo tengo que poner a balcones calderón compre este pero este no también no como que muy cómodo como que me da pereza no dejarlo si yo este es el solar y quiero ver si compro otro pedacito si yo tengo el dinero para desarrollar este completo y llenarlo abarcarlo todo y después desarrollarlo aparte me sobra lo compro porque porque si cojo el dinero de hacer el edificio la mitad si coge este dinero que tenía de hacer la mitad el edificio y la meto aquí ariel el terreno vacío muy barato pero no me da un peso así como está de nada entonces lo que debe pasar es que si lo voy a comprar pero ya cuando puedes aprovechar el 100% de este que está precioso me gusta porque tiene muchos frentes y muchos frentes son muchos balcones o muchos locales más adelante como hablamos entendido ahora si cojo el dinero y lo meto aquí me siento bien porque tengo más ok agrande el negocio ariel pero no produce un peso entonces el dinero arranca en como yo lo convierto un activo no un pasivo ahora que yo puedo hacer con este para que no se me vaya porque me conviene que estén pegados ellos le doy un chin alante yo si mira yo te lo voy a comprar ahora que está fácil pero otro voy a pagar un lazo de cinco años y mensual yo te voy a dar un chin chin eso es para que no se me vaya porque mañana lo voy a pegar todo lo que estoy haciendo en vez de darle un 100% y matar la utilidad de la arrancó y le doy un 5% en gotica y coge el 95 y lo meto en el edificio ya no puede vender ya negociamos y ya ellos medio resolvieron su problema en gotica en gotica me entendieron porque me conviene yo coger la fachada entera de allá y locales comerciales como hablamos para mañana entonces así sí entonces esta gente como no lo van a vender tan fácil aunque dame la gotica hago un contrato y lo de caída cada tres meses cada mensual ya yo no voy a decir que no entonces si me lo venden por gotica le digo no me lo venden 100 pesos como tú me dijiste yo te voy a dar 110 nada más de lo que cuesta sí pero así cuando calculo menos pero muy por debajo del interés de un banco yo no se dan cuenta pero lo cogieron entonces nada en la política de división ya el terreno medio es mío porque medio lo compré y trato de pensar en mi proyecto con un todo este más este cuando voy a hacer la estructura por etapa la medio consigo así que quiere decir que puedo colocar los parqueos aquí y toda la parte comercial aquí los parqueos los puedo colocar allí porque no estoy construyendo o sea el día que ya se me ponga difícil yo no puedo pagar tomar tu terreno pero mientras tanto lo uso de parqueo con un 5% no gaste nada me entendieron muy importante entonces si voy a comenzar con uno necesito saber que lo debo de hacer sin lío jennifer todo el conductor le va a decir este es el momento tienen que hacerlo en grande porque lo que está buscando ustedes se metan aquí porque aquí va a ser un lío en el banco grandísimo va a pedir financiamiento richard va a hacer de todo un esfuerzo porque si no ahora o nunca el conductor cobró hay el negocio pero para caldedón entonces qué debe de pasar que si jennifer va subiendo y está apurado cuál es la sábana con la que yo me puedo ropa hoy sin que yo me ahogue sin que yo puedo dormir tranquila así que tengo un banco atrás que que me tanto lo de la puerta no entonces hay usted en cuenta en el posición yo no se lo voy a decir a richard dice bueno yo creo que vamos a ver el presupuesto de aquí el presupuesto de aquí pero sobre con cual me siento cómodo sabiendo no importa el que toquen lo que están buscando de paz que es la paz a veces a uno la mente se le comienza como que a desigual pero en los 300 metros por la experiencia caben 8 apartamentos y me duele yo solamente poder comenzar con tres verdad que sí me duele calderón pero que son ocho y yo ahora entonces y yo como grasa no duermo y comienzo a hacer yo mi cálculo a vender el carro guas un lío aquí igual pero que no a veces ni siquiera lo digo porque duele yo le digo que nada más cabe en cuatro meses que está bien cuatro después va a venir lo de perro tengo que decírselo por la experiencia como sé y como te quizá noche quizá caben hasta más que tengo yo que hacer ustedes como familia se sientan y escrutan y dicen cómo lo puedo hacer que yo puedo hacer yo sin banco hoy sin lío a calderón sin lío yo puedo llegar aquí aquí o aquí de quien hace un negocio como este que esperan recibir el negocio a yo espero recibir calderón seguridad siento que mi hijo me siga siendo que mi hijo va a tener una seguridad porque me pasa algo a mí yo le voy a dejar pero yo también espero recibir ese negocio con esta seguridad lo que tengo que tener que la razón de ser tener paz un día yo quise poder retirarme porque dice uno dos tres cuatro ver a mis hijos se casó se fue yo lloré pero sobrevivo porque tengo una entrada que no depende entonces debiera decir así me entendieron o sea debiera decir ahora si me meto en un lío tan grande yo debiera de decir yo lo que necesito es paz pero blanco me roba la paz entonces a veces uno dice si ya uno hizo un negocio de otra cosa y ya yo me sé manejar con banco sabe se manejase con banco es que si tengo que pagar la cuota de mañana que tengo que pagar mil dólares banco de cuota yo dejo de comer y pago la cuota no es que me voy a gastar lo mejor porque ya tengo una madurez una cultura que como espagueti pero la pago porque lo que estoy tratando con el banco queda bien para que mañana me siga apretando pero si no tengo esa cultura que lo que nos pasa a todos a los 20 años nos damos cuenta nos quedamos mal o pagamos tales pudiendo pagar entonces el banco dice no con ustedes no con ustedes no dicen en el crédito y después pasan siete años para que el crédito otra vez se arregle verdad que sí entonces si no tengo esa cultura y lo voy a hacer por primera vez la idea sería comenzar por lo más chiquito ahora si tienen esa cultura van subiendo hasta donde ustedes puedan si la tienen entonces que yo espero que del primer edificio si en el proceso papá dios provee parece una brisita y consiguen otro se dan cuenta que el edificio como que me funciona entonces vengo a otro vengo a otro porque hoy es una realidad y mañana va a ser otra pero lo que necesitan y aprender junto conmigo como es no es tanto la estructura natural me encargo yo es el negocio atrás el plan que ustedes tienen eso por lo segundo vamos el caso puntual ya de la de ustedes vamos a tener que tomar una decisión x la que tomarán que no importa que el dinero le venga a ustedes de un apartamento de uno o tres o que venga de un local comercial yo estoy consciente que en esta zona hoy es así y tiene mucha calle y todo el mundo va a comprar un terreno y va a decir que hago apartamento verdad ok el 99 por ciento de departamento sé qué pasa cuando tengo casa aquí casa aquí casa aquí casa aquí casa aquí casa aquí que lo que van a hacer todo terreno se va a llenar esto casa porque todo el mundo pensó que lo único que deja dinero de casa y el 91 por ciento de casa cuando tengo una huella habitacional tan grande que necesitan esta gente aparte de un techo para vivir ah pero nadie pensó entonces mi edificio de que yo entendía que eran ocho apartamentos que me van a caber aquí vela tiene que tener está preparado para que en ese primer nivel convertirlo en que tema comercial porque aquí voy a tener 300 metros cuadrados que lo voy a dividir en grupitos en locales de 50 metros que si tengo 300 cuantos me caben me caben 6 6 locales entonces todos los negocios que dependan del tiempo african ahí a mira calderón y que esta gente que se mueva aquí tienen muchachos tienen niños todos tienen niños y prefieren dejarlo aquí en esta guardería porque está ahí mismo verdad que coge para san pedro de mercaduría soltar a esos muchachos entonces yo me voy adueñando de la necesidad que tiene todo el mundazo aquí en la casa y entonces yo prefiero dejarlo aquí y pagarle a jennifer 3.000 4.000 por el muchacho a yo da un viaje para san pedro para después entonces debiera de ser así debiera de ser así no yo bautizar un apartamento como apartamento que lo que pasa han hecho estructuras que son muy rígidas ya no se pueden modificar me cambia la realidad del entorno entonces yo no puedo cambiar el negocio requiere de pasar que no todas las estructuras tienen una misma responsabilidad estructural hay algunas que se aguantan el peso como ésta ok pero está para que estar aquí aquí no aguanta nada si puedo en mi plan en mi diseño mi concepto por tan importante diseño plano poder yo mañana modificar la estructura y convertir en un local comercial sin hacer muchas cosas porque lo pensé para que funcionan como apartamento y como local yo encontré el oro porque tú esta gente richard ya construyeron como casa y cuando yo soy el único local comercial que tiene farmacia que tienta tata tata o me pagan lo que yo pido o van a tener que llevar a los muchachos a san pedro y hay el precio mío para arriba cada delante eso se tiene que pensar entonces de nuevo poner muro de carga sino para poder quitar si yo por ejemplo viene ahora un médico y me diga ok yo le cojo el local pero no me conviene 50 metros yo quiero 100 yo le puedo quitar esa pared exactamente y abrirlo a 100 metros totalmente como sería eso vamos a hacer un ejercicio muy claro muy fácil si yo tengo mi primer nivel como lo tenga y yo modulo en columna una modulación básica un ejemplo debe tener un calco estructural para que no sea de más pero vamos durado básico todo el techo lo rozado y el apoyo viene por aquí que hay que decir que abajo nada aguanta nada entonces puedo poner con una estructura más ligera duro laicen chijarro den glass si son estructuras que dan a la periferia de la tienen que ser estructura por ejemplo como el den glass que me aguanta agua porque esa no va a aguantar peso pero me aguanta agua fuego todo pueden ser cristales y por dentro lo que yo espero de que tenga el negocio es que el primer negocio jenny fue lariel va a comenzar así timidamente me alquilan 50 metros por una guardería se dan cuenta que se le llenó de muchachos y que dice otro día jenny fue alquílame el otro éste comienza con un precio de 10 cuando yo vi que usted hizo dinero y me pide más éste no cuesta 10 éste cuesta cuánto éste cuesta 20 porque ya tiene el punto aquí obligado no tiene de otra no es que me por la que el informe del otro lado no ya no tiene otra porque yo monopolice el negocio desde aquí ya yo sabía lo que iba a pasar entonces ven alquílame chiquito entonces me alquila el otro ya tiene dos jenny fue es que son mucha gente yo soy la única guardería quiero más ya no cuesta ni 10 30 y vamos para acá y llega un punto que si quiero más ya cuesta 40 pero en los 40 yo le hago un contrato solamente por dos años para después de los años volver y subir mientras la estructura que yo hice desde un principio con todo esto la monte culebra la es la diseñé bien en los planos la pensé la ejecuté puede hacer un proyecto que sea ellos puedan crecer en etapa diluyen el miedo del negocio y crece esto va a su negocio a los dos años ella vuelve me pida que me pida hacer un contrato que yo le voy a decir que le digo ya no le digo que ya no lo quiero alquilar más y hago el negocio yo cojo empleado y mételo empleado y hago el negocio pero es mío el edificio ya el punto está hecho ya el punto está hecho ya lo hicieron es mío el edificio jennifer a los dos años mira yo necesito yo necesito mi espacio yo necesito mi espacio yo necesito mi espacio y todas estas inscripciones no hay quien se la dejó mi opía de valor ella nunca se imaginó eso porque no es que es malo no no es malo porque lo que es mío el frío pero el va pero el valor jennifer y ahí que voy ella tiene un gran negocio porque jennifer lo pensó desde el principio no fue ella que si ella se quiere llevar el pastel entero hágalo ahí está pero no esta condición la que se que hace que ella esté creciendo la condición que estoy monopolizando un mercado muy puntual que nadie atendiendo tengo yo colonizo lo digo que pasa esto pero a dos años te va chao y qué pasa con y llega la nueva administración ya los niños no pagan 1 pagan 1.2 y entonces yo calculo cuánto van a gastar yo de aquí a san pedro papá y les subo un chin chin entonces me doy cuenta que el piso de abajo que yo pensaba solamente hacer dos apartamentos y alquilar los de los ocho me están dando por ejemplo uno y con esta ecuación me están dando cuatro como hacemos y nadie va a debaratar su casa para hacer todo abajo pero yo no veo a nadie que está porticando ah pues entonces el principio del error fue no hubo un diseño concepto claro en el objetivo que tiene nadie y en dicha que tiene la rentabilidad en el tiempo y y y y y y y